La clave mi gente, la clave llama la salsa Salseros se llaman, yo vengo 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 Yo sé que te gusta, te estoy encantando Ábreme la puerta, que vengo a gozar Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Ábreme la puerta, que vengo a frenar Ábreme que voy, caminando Ábreme que voy, echando pies Ábreme que voy, cuidando los rayos Ábreme que voy, lo digo otra vez Ábreme que voy, que lo digo Ábreme que voy, lo baila usted Ábreme que voy, si viene con tu mano Ábreme que voy, se comparte La rumba está comenzando y tiene mucho sabor Que vengan muchos salseros de Panamá y Ecuador Que vengan de Puerto Rico, de Venezuela y New York Y que vengan los cubanos Pa' que se acorde el mundo y el corazón Ábreme que voy, caminando Ábreme que voy, echando pies Ábreme que voy, cuidando los rayos Ábreme que voy, lo digo otra vez Ábreme que voy, que es bonito Ábreme que voy, lo baila usted Ábreme que voy, si viene con tu mano Ábreme que voy, se comparte el verde Ábreme que voy, que venga Isaac Delgado Ábreme que voy, que bonito Ábreme que voy, lo baila usted Ábreme que voy, si viene con tu mano Ábreme que voy, se comparte Ábreme que voy, lo baila usted Ábreme que voy, lo baila usted Ábreme que voy, lo baila usted Tom Tom, ¿quién es? El domingo, Aguarachar, Delichy Tom Tom, ¿quién es? Lili, Morriz, Pancho Monti Tom Tom, ¿quién es? Pino Valerio, El Flaco Tom Tom, ¿quién es? Perro Petrito Pedroso, Camila Papá Tom Tom, ¿quién es? Vaya, mi gente de Cuba Mi gente de Italia ¿Cuánto quieres? Qué rico, qué rico Sube A noche Ven tú caminando suave Tú suave, ven tú a mí ¿Cómo te gusta? Ábreme que voy Ábreme que voy, ábreme Ábreme que voy Caminando Ábreme que voy Bailando salsa Ábreme que voy Como parceros Camina Un abrazo fuerte, por favor